En tu blog que me di la bienvenida, me quitas la cartera, lo arretí, todo lo que tenía. Yo no sabía lo que venía, pero al final me fui sin tenis porque vestía. ¿Y quién me atraca a mí? Si en el barrio yo nací, ese 15 no lo vi, pero atrás yo le caí. ¿Y quién te atraca si tú andas con marraca? ¿Y quién te atraca si tú andas con marraca? Que te atraca la maca, la maca, la maca, la maca. Que te atraca la maca, la maca, la maca. Que te atraca la maca, la maca, la maca. Que te atraca la maca, la maca, la maca, la maca. Ando con la mamas viral, no se le pueden tirar, porque la mamas son míos y la voy a detonar. Mírate pa' que la maca, tírate pa' que la maca, tírate pa' que la maca, tírate pa' que la maca. Ustedes lo que son, guaremate. ¿Y quién me atraca a mí? Si en el barrio yo nací, ese 15 no lo vi. Pero atrás yo le caí, por lo mío. ¿Y quién te atraca? Si tú andas con marraca. ¿Y quién te atraca? Si tú andas con marraca. Por lo mío. Dime quién me atraca, si tú andas con toques la maca. Los bobos no son míos, los bobos son de jaraca. ¿Qué fue? Con lo del chipeo en la casa. 24 que en la mano la para la grasa. Calzador. Y dime si tú quieres sonar, sonate, sonate. Y dime cuánto te buscate. Si yo vi tus coritos, dito, son guaremate. ¿Y quién me atraca a mí? 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 ¿Y quién? ¿Y quién? La más viral JS Típico